qué tal amigos sean todos bienvenidos al curso de Autocast Civil 3D en esta oportunidad continuamos con la sección de superficies creación de una superficie, superficie TIN o también conocida como la red irregular triangular la superficie TIN comprende los triángulos que forman una red irregular triangular para crear las líneas TIN o Autocast Civil 3D conecta los puntos de los superficies que están más próximos las líneas TIN forman triángulos, las elevaciones de cada uno de los puntos de la superficie están definidas por la interpolación de los vértices de los triángulos en los que reciben los puntos como se observa en la siguiente figura el contenido específico que vamos a ver el día de hoy está relacionado a la creación de la superficie definición de una superficie, edición de la superficie, análisis y estilo de superficies y lo que es el etiquetado de la superficie empecemos con la creación de superficies el programa la creación de superficies es simplemente esto, dirigimos la pestaña home en la ficha toolspace detalle perfecto, dice surface, hacemos clic derecho y aparece una serie de opciones las cuales vamos a seleccionar, aquí dice create surface, creación de superficie, hacemos clic y nos aparece este cuadro de algo, acá simplemente para material curso vamos a utilizar el nombre de ejercicio simplemente como eso, solamente asignamos un nombre, podemos crear una capa la capa en la cual va a estar contenida la información de la superficie que estamos creando damos un segundo que abra el menú hacemos clic acá, aparece este menú y vamos a definir una nueva capa, por ejemplo, colocar un número para que lo ubique en la parte superior del listado de capas 0-1, colgamos la superficie natural por ejemplo, le podemos asignar inclusive un color el número 30 ok, y acá se encuentra la capa 0-1 superficies natural ok, ok, entonces simplemente creamos nuestra capa, asignamos un nombre y los estilos podemos dejarlo así por defecto hacemos clic y ok, de esta manera aparecerá este signo del signo más, el cual le indica que podemos hacer un desplegable y aparece la información que hemos creado de esta manera podemos crear diferentes tipos de superficie en la cual habrá que definirla posteriormente en esta oportunidad vamos a crear, vamos a hacer 6 veces el mismo proceso con la intención de crear varias hojas de trabajo con diferentes tipos de ejercicio 2 creamos la capa 0-1 0-1 0-2 0-2 matando 0-2 o 0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-3 acänger 1 ejercicio 1 y acá ejercicio vamos a corregir acá escrito y derecho en el nombre propiedad de superficie ejercicio 2 vamos a guardar vamos a ir guardando cada uno de los archivos correspondientes vamos creando una carpeta para ir trabajando de manera ordenada y en este caso al escritorio superficies y va a crear acá una carpeta que se llame 5 ejercicios lo de ella grabo el primer dibujo como ejercicio ejercicio 1 guardar del mismo modo el dragwind 2 de acá selecciono acá y edito el nombre ejercicio número 2 del mismo modo vamos a ir creando hasta llegar al ejercicio número 6 la idea es definir la superficie por diferentes métodos número 3 definimos la capa ya al realizar estos pasos de manera reiterativa se va adquiriendo agilidad al momento de crear una superficie abrimos un dragwind número 4 clic derecho, clic en el space como acá, seleccionamos la capa nueva número natural número 30 ok, ok, ok y ok acá le asignamos un nombre ejercicio 4 ok guardamos 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 nuevo dibujo y derecho y face capas la capa porque estamos creando una capa cada uno de los hallados de los trabajos porque tan sencillo como que iniciamos el dibujo va a aparecer una plantilla por defecto caso por la cual ésta no contiene la información que estamos creando en este caso la capa de la capa 1 en terreno natural sería ejercicio decisión 5 está que parece guardamos 5 y salvamos faltaría a la última la número 6 ok, face, 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 creamos la capa, creamos la capa new, creamos, acá el número 30 ok, ok, ok acá escribimos ejercicio 6 ok, control s, aguardar y acá escribimos ejercicio 6 ok, entonces la intención principal de nuestro primer paso como dice acá, creación de superficies es realizar de manera reiterativa, en esta oportunidad son 6 archivos donde vamos a realizar 6 ejercicios vamos a tratar de realizar la superficie utilizando varios métodos de trabajo el punto número 2, que ya lo comenté anteriormente, entra a la etapa de definición, definición de superficies la primera forma de definición de superficies, lo podemos hacer acá a través de un archivo de puntos archivo de puntos, archivo de puntos, vamos al archivo de Autodesk Civil, el programa Autodesk Civil 3D vamos al ejercicio número 1, desplegamos el menú de surface, ejercicio 1, seguimos desplegando en definición, definición, seguimos desplegando y aparecen varias opciones en la cual yo puedo definir la superficies a través de un boundary, de break line, de rotura, contour, que son líneas de contorno a través de un archivo DEM que es un... son modelos digitales de elevación a través de objetos, de dibujo de objetos adicionalmente puedo editar esta definición lo vamos a ver un poco más adelante y archivo de puntos como se observa acá, Point Files en esta oportunidad, como dice acá, nuestra presentación vamos a definir nuestra primera superficie a través de un método de archivo de puntos ok, acá, archivo de puntos haciendo clic derecho, aparece este menú add, de agregar, hacemos clic allí y nos aparece este cuadro de diálogo este es igual cuando estamos creando eh... puntos de superficie la diferencia, la diferencia la van a apreciar en este espacio fíjense que acá no me aparece la opción de crear grupos de puntos sino que va directamente cuando yo cargue la información simplemente le asigno el formato de puntos y el automáticamente lo va a asignar a un grupo, no... directamente sin tomar en cuenta un grupo de puntos más adelante van a entender la diferencia entonces nos dirigimos a la parte superior derecha en el signo de más y buscamos el archivo nativo para la creación acá que yo sí 3 de superficie para la creación de nuestra superficie en este caso está ubicado acá en datatoport acá surface 1a bajo el formato punto este norte de elevación y descripción delimitado por espacio en formato de tipo texto hacemos clic en open premio el archivo y ubicamos el formato de punto este norte de elevación y descripción por ejemplo puede ser este punto este norte elevación y descripción delimitado por espacio si lo observamos acá es delimitado por espacio este es el formato de puntos que se ajusta lo otro que debemos tomar en cuenta es que para que el archivo sea correcto el civil, que toca civil 3d valga con un cheque de color verde y si fuese que el archivo tuviese algún error dentro de la información acá nos aparece una cruz de color rojo caso por la cual deberíamos revisar previamente el archivo y considerar ubicar cualquier error que contenga en este caso el archivo se encuentra perfecto emitido selecciono el grupo del formato del punto y hacemos clic en open y al archivo fíjense acá en la definición si comparamos este este punto que está acá con point files podemos observar que aparece un puntito de color negro esto quiere decir que esta superficie ejercicio número 1 ya ha sido definida mediante esta opción siempre cuando yo vea un puntito en cualquiera de las opciones me indica de que ha sido creada o menos dicho definida por la opción en cuestión en este caso point files del mismo modo en la parte inferior nos aparece una tabla con la información de la definición en este caso en name va a salir el nombre del archivo archivo de punto susfei1a y el formato y todo lo demás tal cual como se llame con la ruta con la ruta en la cual se encuentra enlazado acá por ejemplo me aparece el tamaño el tamaño del archivo en este caso son no sé si esto está mega este es el tamaño del archivo la fecha en la cual ha sido cargado el archivo y se no fue la última fecha en la que fue modificada el archivo y en este caso el 13.2 en 2013 a las 8 y 28 de la noche de esta manera podemos corroborar la información a la cual que estamos cargando dicho eso desplazamos a la pantalla y apretamos el comando ZE ENTER y ahí está aparece la primera superficie la primera definición de esta superficie ok seleccionamos se encuentra acá hacemos clic derecho en la opción de object view podemos realizar una rotación en 3D lo que sería nuestra superficie ok ese sería el ejercicio número 1 podemos guardar podemos guardar y cerrar nuestro primer archivo ahora creas la definición de superficie mediante grupo de puntos eso sería parte complementaria del primer video si vamos al ejercicio número 2 en su menú desplegable aparece la definición mediante un grupo de puntos para ello lo dirigimos acá en puntos crear puntos acá en lo que es importación de puntos nos aparece el cuadro de diálogo similar al ejercicio anterior como lo había comentado acá cuando yo creo la superficie mediante grupo de puntos aparece la opción de agregar grupos de puntos agregar puntos a un grupo de puntos que en esta ocasión es lo que vamos a hacer ahora hacemos el mismo paso ubicamos el archivo de puntos ya sabemos que es un formato aceptable por Autopacivi 3D ubicamos el formato de trabajo en este caso punto es de norte de elevación y de dirección limitado por espacio podemos inclusive agregarlo a un grupo por ejemplo DN terreno natural damos ok y hacemos ok y podemos observar aquí la ficha prospector puntos está cargando los puntos acá en esta parte superior dice grupo de puntos mediante la utilización de definición de grupo de puntos incorporación o importación de grupo de puntos se va a crear igualmente una pestaña en el signo más acá como lo ven acá que me indica que ha sido creado un grupo denominado DN igualmente en la parte inferior podemos ver toda la información contenida esa data topográfica según el formato punto este norte de elevación y descripción en este caso no no tiene una descripción aparente ok eso no influye piense que igual cuando hicimos la importación del archivo de punto que ha admitido entonces es válido el archivo punto este norte de elevación otra manera y acercarnos a la información a la sección de esta que es el comando zoom otra manera es haciendo clic acá al grupo de puntos clic derecho al grupo de puntos a la opción zoom to hacemos clic allí y notense que ahora que en nuestra pantalla este método es un poquito más pesado porque realmente contiene toda la información de puntos ahora fíjense que al hacer esta opción de clic derecho zoom to sobre el grupo de puntos me ubica toda la información del grupo de puntos toda la información de los puntos de topografía para hacer un poco el archivo un poco más liviano vamos acá hacia el grupo de puntos clic derecho properties y vamos a apagar todos todos y cada uno de los puntos y igualmente las etiquetas igualmente muy a pesar de todo que hemos apagado los puntos y las etiquetas esa información sigue contenida dentro de nuestro archivo de trabajo ok entonces definido el grupo de puntos vamos a la subface ejercicio número 2 definición ubicamos grupo de puntos grupo de puntos clic derecho agregar ahora me aparece el cuadro de diálogo en el cual me aparecen los grupos que se encuentran creados en esta hoja en este caso al point que es un grupo que aparece por defecto y tn que es el grupo que nosotros creamos recientemente ok damos clic en tn ok y observen que se ha creado una superficie o mejor dicho se ha definido una superficie mediante un grupo de puntos así ya como podemos observar ya hay dos formas de crear la misma superficie utilizando dos metodologías de trabajo que guardamos y cerramos seguimos con la presentación llevar un orden yo puedo también definir una superficie mediante líneas de contorno líneas de contorno si vamos al ejercicio número 3 subface ejercicio número 3 definición definición en los contours son esto esta opción la tercera opción la tercera opción que aparece en los contours líneas de contorno para definir los superficies mediante líneas de contorno en nuestro espacio de trabajo debe estar reflejada una información tipo cat donde yo pueda observar las curvas de nivel en forma de polilíneas en la cual cada polilínea debe contener la información o el parámetro de elevación en este caso hay dos maneras y dos formas en las cuales podemos buscar la información de la línea de contorno en este caso yo voy a aplicar la metodología de referencia utilizamos el comando XREF 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 utilizamos el comando XREF escribimos XREF Enter nos aparece esta ventana la ventana flotante la podemos ubicar en cualquier parte de la pantalla sin embargo voy a poner aquí entre las opciones acá voy a amarrar o a enlazar un archivo un archivo cat en este caso en surface a cat curvas de nivel curvas de nivel archivo número uno a cat curvas de nivel dentro de este cuadro de diálogo realmente acá en la opción que aparece lo digo así por defecto si usted fuese el caso que apareciera esto acá marcada simplemente te tiltan y si el archivo fuese un archivo georreferenciado fue referenciado perdón hacen clic en esta opción usando la localización toda la localización de la data en esta oportunidad dejamos por defecto teniendo en cuenta que la inserción de punto esté específica a coordenadas x y z en cero hacemos clic en ok clic en ok desplazamos esto acá hacia la derecha y hacemos un zoom de extensión y ahí podemos observar nuestras curvas de nivel si seleccionamos el archivo perdón el dibujo podemos observar que son es una referencia externa de esta manera no podemos trabajar la superficie aún razón por la cual nos dirigimos a las ventanas flotantes seleccionamos el archivo que se encuentra enlazado clic derecho y marcamos la opción bin opción bin y nuevamente en bin damos ok creo que para que funciona el tema de hacer bien un dibujo es que romper los enlaces de referencia externa fíjense que ahora ya no aparece en el listado y hace que el dibujo sea propio de esta base de trabajo si seleccionamos ahora el dibujo nos dice que es un bloque un bloque de referencia aún con la definido de esta manera como bloque como todo todo un conjunto todavía no podemos definir un bloque de esta forma pasó por la cual marcamos la opción x que es de explode enter ahora sí ahora fíjense que cada línea cada línea representa una polilínea adicionalmente si seleccionamos el comando pr de propiedades al seleccionar una polilínea podemos observar que por ejemplo en el caso el parámetro parámetro de elevación contiene un valor este valor para que para que pueda funcionar la metodología que vamos a aplicar todas las curvas de nivel deben contener el parámetro de elevación con un valor distinto a cero todas absolutamente todas en esta oportunidad alguna revista que podemos ver nos da cuenta cada una de las curvas de nivel tiene elevación por la cual el método que vamos a implementar va a funcionar paso número uno hace la importación de las curvas de nivel ya sea por el método de XREF o simplemente hacer ir al archivo de origen copiarlo con un control C y pegarlo en estado con mediante coordenadas originales es el mismo paso la diferencia la van a conseguir tal vez cuando obtengan un archivo que sea bastante pesado como este por ejemplo el hacer control control C y pegarlo con coordenadas tal vez eso pudiese tardar un poco más que la metodología que acabamos de hacer si por ejemplo tengo un contorno bastante pequeño por ejemplo un rectángulo eso es algo bastante ligero lo pudiese hacer haciendo el control C y pegando mediante coordenadas originales ya ustedes luego verán cuál es la ventaja de un método u otro teniendo el dibujo de esta manera nos dirigimos a en surface ejercicio número 3 definición ahora si ubico la opción de contour definición mediante líneas de contorno hacemos clic derecho agregar acá colocamos una descripción por ejemplo tn lo pueden escribir terreno o líneas líneas de contorno tn por ejemplo lo dejamos por defecto damos en ok y fíjense vamos a seleccionar haciendo clic acá y vamos a seleccionar todo y clic acá para seleccionar todas las líneas de contorno y de esta manera hacemos enter aparece este cuadro de diálogo acá podemos inclusive hacer en acción limpiar todos los eventos y cerramos la ventana y noten que ahora esta se ha creado perdón se ha creado una línea de color verde una línea de color verde seleccionamos acá esto forma parte de lo que es el contorno mejor dicho el borde de nuestra superficie seleccionamos hacemos clic derecho marcamos la opción object view y aquí aparece nuestra superficie 3d guardamos como les comenté nuestro archivo nuestro archivo que en esta oportunidad ha sido definido mediante una línea de contorno denominada línea de contorno TN guardamos y cerramos siguiendo con la cuarta forma de definir superficie se encuentra la definición por objetos de dibujo edición número 4 vamos a surface ejercicio número 4 definición acá está definición de objetos en este momento no tengo ningún tipo de información pero voy a hacer clic derecho acá para que vean algo al agregar en la opción me aparece este cuadro de diálogo y puedo definir una superficie de diferentes formatos teniendo en cuenta que pueden ser diferentes tipos de objetos por ejemplo objeto de puntos objeto de líneas bloques pero bloques individuales no como el bloque anterior lo teníamos toda la superficie como un solo bloque sino que cada línea en particular de las líneas en este caso eran líneas polilíneas perdón que cada línea fuesen bloques o que cada uno de los textos de los puntos sean bloques o que los puntos sean bloques textos textos también con el parámetro de elevación 3D Fates y Polyfates es decir para que funcione la metodología de definición de superficie mediante objetos de dibujo todos estos todos estos tipos dentro de sus propiedades debe albergar el parámetro de elevación de lo contrario si se encuentra en cero o en su defecto no posee el parámetro de elevación el método no va a funcionar ok hacemos clic acá en cancelar porque en este coordinador no tengo todavía información dentro del dibujo ok vamos a utilizar el mismo método xref ubicamos un archivo de enlace en este caso ya tengo acá archivo número 2 acá bloques open ok esperamos un segundo ok una vez he hecho el enlace del archivo de archivo cat de bloques lo seleccionamos hacemos clic derecho bin ok nuevamente en bin para romper la referencia externa puesto que para que funcione nuevamente el método esta información debe estar completamente contenida en nuestro hoja de trabajo el sitio número 4 esperamos un raticulo ahí ya se rompió el vínculo ya podemos cerrar esta ventana ya hacemos un zoom stand enter y ahí aparece la información podemos ver en un solo bloque de esta manera podemos marcar el comando x explode enter y acá voy a hacerle pausa al video ya que la explotación de estos puntos ah fíjense fue más o menos rápido podemos seleccionar un valor de elevación por ejemplo aquí dice 128 si reviso sus propiedades es un bloque es un bloque pero fíjense este bloque está en la posición 128 como dice la etiqueta si revisamos el siguiente está en la posición 130 y está definido como un bloque es decir son miles de bloques miles de bloques que tienen el parámetro de elevación ahora si dirijo la pestaña surface el sitio número 4 definición acá en agregar definición mediante objeto dibujo y derecho agregar y ubico no la de texto no confundir porque son la final no son textos son bloques son bloques y escribimos por ejemplo definición de superficies mediante bloques ok le damos ok las seleccionamos izquierda a derecho de derecha a izquierda todos los objetos le hacemos enter y automáticamente noten que se ha generado la superficie si observamos acá tendrá un object se encuentra la descripción que acabamos de escribirle definición de superficie mediante bloques acá el tipo de bloques y si hacemos object view donde se selecciona la superficie podemos visualizar nuestra superficie definida guardar la quinta metodología para la definición de superficie mediante un archivo digital de elevación archivo stem este punto o esta como esperamos acá esta forma de definir superficies es muy pero muy importante ya que en la actualidad la mayoría de los trabajos de gran envergadura se realizan mediante lo que son archivos de digitales o de los digitales de terreno y suelen ser archivos bastante pesados por la cual por ejemplo tengo esta área de levantamiento que representa alrededor de 5.000 hectáreas la información que se que se obtiene de estas 5.000 hectáreas es bastante bastante pesada por decirlo así entonces que lo que hacen normalmente se divide en diferentes áreas en diferentes áreas de levantamiento por ejemplo de esta manera ok y se hace se elabora como un mapa un mapa de modelos digitales de elevación que luego se puede hacer un post proceso para revisar la unión de cada uno de los DEM es decir vamos a poner que te sea lo que haga por ejemplo identificar este DEM DEM1 vamos a exagerar esto ver desde web más por la mitad acá por ejemplo vamos a poner que te sea mi DEM número 1 este va a ser el DEM número 2 y vamos a colocar el último solamente vamos a colocar esto en uno el 1 2 3 4 5 6 7 y este sería el DEM número 8 para que para que cada área sea más fácil de trabajar al momento de hacer procesamiento de información o trabajar para crear alineamiento de carretera explanaciones para ciertas para hacer un trabajo específico entonces ya puede ser un tema de vulnerabilidad el tema de tratamiento de aguas superficiales inducción depende del fin del estudio topográfico en sí lo que quiero explicar con esto es que estos archivos de modelos digitales de elevación normalmente como la mayoría de las personas no tienen un equipo con la suficiente capacidad de procesamiento de información a veces el cliente requiere que sea dividido con la intención de poder ser más manejable a la hora de trabajar dicho esto yo puedo ubicar el surface número 5 definición la definición mediante un archivo TEN mediante un archivo digital de elevación hacemos clic derecho en agregar son los mismos pasos aparece este cuadro de diálogo por ejemplo hago clic acá en lo que es la importación y dirijo acá en la carpeta número 3 aparece la opción de DEN un archivo DEN que yo tengo fíjense yo tengo DEN 1, 2 y 3 te explico cuál es la diferencia entre 1, 2 y 3 el 1 contiene la superficie que hemos venido definiendo completa mientras que el DEN 1 y el DEN 2 corresponden a fracciones de esa superficie vamos a hacer este ejercicio primero con el DEN número 1 es de un archivo DEN y en este caso fíjense el formato el formato en la cual el archivo modelo digital de elevación en este caso es un formato TIP en el caso por la cual acá en la Autocad Civil 3D yo puedo tener diferentes tipos de formato en este caso yo TIP ok yo TIP TIP hacemos clic en Open ahora aparece cargada toda la información de ese archivo TIP en este caso fíjense notense que acá con efectos prácticos no está georreferenciado si normalmente estos archivos las empresas que se encuentran que se dedican al procesamiento de información digital esos archivos ya se encuentran con un sistema de georreferencia que se encuentran georreferenciados ¿verdad? mediante un sistema de referencia esa información que debería aparecer en esta parte del cuadro ok igualmente aparece toda información llena en este caso por aspectos prácticos yo utilicé un DEN DEN cualquiera no georreferenciado simplemente para explicar la metodología hacemos clic en OK dos segundos notense que la parte superior derecha se encuentran lo que es la etapa de procesamiento del archivo seguimos esperando unos segundos ok termino de cargar igualmente podemos hacer acá clic derecho no, perdón en su face clic derecho soon to y podemos observar acá como se ha definido la superficie mediante un archivo de la etapa tocamos ahí se encuentra fíjense que se activan todos los iconos correspondiente al tema de definición propiedades edición de superficies ok de este modo podemos definir la superficie ahora como les estaba comentando yo voy a guardar este archivo fíjense este mensaje este mensaje se produce ya que va a depender ahora de un archivo de extensión llamado MMS esto es porque el número de puntos de esta superficie supera el máximo permitido por Autocast 3D si cual es el número máximo permitido dos millones y medio de puntos sin embargo hay que revisar cómo está la configuración de nuestra máquina si hacemos acá encerrar ya sabemos que este archivo va a depender de este archivo complementario llamado 05 perdón llamado surfei slash 05 ejercicio ejercicio 05 slash 6A8C MMS es decir archivo de extensión MMS cerramos para complementar lo que les estaba comentando el tema de número de puntos los archivos como les había comentado el tema de los archivos DEN son archivos bastante pesados si vamos acá a las propiedades propiedades de la superficie su 5 properties vamos a la pestaña de estadística estadística general vamos a observar que el número de puntos de nuestra superficie son alrededor de 4.408.883 puntos esta cantidad de 4.500.000 casi 4.500.000 es lógicamente superior a la indicada por el programa por ejemplo acá 3D podemos observar que el máximo número de puntos que permite autocar Civil 3D son 2.5 millones de puntos cuando ocurre esa situación se genera ese archivo de extensión MMS entonces cuando yo voy a utilizar esta superficie necesariamente tengo que tener en la misma carpeta donde está guardada esta superficie el archivo de extensión MMS dicho eso voy a cerrar acá digo que si guardo los cambios voy a aprovechar el ejercicio número 6 para ahora realizar lo que les estaba comentando el tema cuando tengo una superficie muy extensa y el proveedor de servicio por algún requerimiento del cliente entrega la data de forma seccionada como en este caso sería una superficie seccionada en los tramos los áreas si vamos acá por ejemplo en el 6 DEM files agregamos ubicamos nuestro último archivo por ejemplo el DEM número 2 simplemente es agregar ubicar archivo agregar y simplemente ok observamos el tema el procesamiento de información en la parte inferior derecha damos unos segundos fíjense que acá se ha definido una superficie ha definido la superficie mediante un archivo DEM de nombre DEM2 con extensión TIP si hacemos clic derecho en opción 6 Sunt2 obsérvese que ahora la superficie corresponde a un tramo ahora si yo quisiera complementar el tramo siguiente hablar en estudio simplemente nuevamente me dirijo en el chile número 6 en DEM files clic derecho agregar ubico el DEM número 3 abre el archivo y fíjense acá notense acá el cambio que va a generar la superficie al agregar el DEM el DEM número 3 que sería el tramo complementario al área en estudio ok en un segundo y ahí está acá notense que ahora la superficie está está definida y adquiere la forma como aparece en los casos anteriores y en la parte inferior se podemos observar la forma los archivos que componen esa superficie si supongamos que yo decía trabajar solamente con la zona con la zona del DEM 13 es decir la zona noreste y no quisiera trabajar con la zona suroeste que lo que tengo que hacer me dirijo la definición de la superficie en la tabla donde aparecen sus parámetros clic derecho y delete decimos que si aceptamos de esta manera aparece este icono de prevención mira esto me indica que la superficie ha sufrido un cambio inesperado para decirlo así entonces hacemos clic derecho en el nombre de la superficie clic derecho y regul reconstruir reconstruir superficie y ahora observemos acá la superficie mientras que hace los procesamientos podemos observar los cambios que se van a generar en la superficie esta ahora elimina la parte suroeste del área de estudio y solamente limita el trabajo al área noreste ok entonces hecho esto hecho esto podemos definir una superficie mediante un archivo DEM ya sea seccionado un archivo completo seguimos en la presentación podemos definir mediante podemos establecer unos límites unos límites unos límites a una superficie yo voy a guardar este archivo y ahora vamos a ubicar el archivo número 1 el archivo número 1 fue el archivo que fue definido mediante un archivo de puntos ok voy acá a la parte en la pestaña de surface ejercicio definición según nuestro orden vamos a definir mediante un boundaries vamos a establecer unos límites si observamos la superficie hay unos espacios cuya triangulación exceden una instancia o posee una distancia bastante larga es recomendable seleccionar superficie por ejemplo seleccionar superficie de clic derecho edit surface style y activar la visualización de triángulos de esta manera podemos observar por ejemplo esta área los triángulos son bastante por decirlo así largos acá y podemos deducir que esta triangulación en estas zonas se encuentran o podría impulsionar en errores volumétricos con la cual nosotros vamos ahora a definir un boundary un contorno contorno de trabajo ok para ello entonces vamos a la carpeta por ejemplo carpeta acá la cat y vamos a abrir esta la cat número 3 boundaries acá yo tengo un contorno ya previamente establecido este es el otro método que le estaba aplicando anteriormente yo puedo ir al archivo de origen control c para copiar voy a la versión número 1 y pego mediante coordenadas originales entonces que ahora esa línea corresponde a un contorno de dibujo o un contorno de trabajo de la superficie es decir esto puede ser nuestra poligonal cerrada en nuestro levantamiento topográfico dicho eso esta línea esta línea está definida como una poli 3D una 3D poli sin embargo también puede ser definida como una línea 2D una polilínea perdón una polilínea 2D para que funcione el método de esta manera yo puedo seleccionar la polilínea puedo seleccionar la polilínea así como está bien voy a hacer face lección número 1 definición boundaries fíjense acá ya está definido tengo una definición del chivo de puntos boundaries hacemos clic derecho agregar aquí escribo por ejemplo contorno como han dicho perímetro perímetro aparecen varios tipos como dejo en author el tipo no destructivo esto lo damos por defecto hacemos clic ok y fíjense que ahora la superficie fue recortada a esa línea de color azul esa polilínea esa poli 3D que me representa el contorno de mi superficie ok acá hecho esto yo puedo ya cerrar inclusive el archivo cat número 1 yo puedo dar un control S para guardar siguiendo nuestra línea de comando nuestro orden definición podemos entrar ahora a las líneas de rotura también conocido como blackline igualmente en nuestro ejercicio número 1 ahora ubicamos la línea de rotura por ejemplo este va acá este par de líneas puedo copiarla control C girar al archivo ejercicio número 1 pegado mediante coordenadas originales fíjense que esta línea van a ser las veces de una carretera una vialidad ok si por ejemplo nos ubicamos que es lo que hace la línea de rotura los print lines los print lines hace que estos triángulos se vean obligados a romper con respecto a los bordes de estas líneas que a las líneas que me representan los bordes de carretera por ejemplo si yo me detengo acá voy a poner acá el dibujo para que me observen los cambios yo puedo seleccionar vamos acá definición ejercicio definición ya esta superficie ha sido definida por líneas de me represento un perímetro boundaries sube punto ahora yo voy a definir por líneas de print line y derecho a agregar por ejemplo vía o vamos a poner que es la carretera carretera tipo estándar voy a decir por defecto ok selecciono una línea y selecciono posteriormente la siguiente antes de aceptar fíjense acá el cambio cuando yo de aceptar ¿qué es lo que hace? notaron que al apuntar las líneas hace que las líneas de rotura hacen que los triángulos que los triángulos rompan con respecto a esa línea que acabamos de incorporar ok esa es y acá en la parte inferior acá aparece mi línea de rotura y acá aparece el nombre de que describimos para cada una de las líneas ya le he colocado un número consecutivo carretera 1 carretera 2 acá no tiene 37 vértices ok entonces de esta manera podemos definir una superficie mediante archivo de puntos grupo de puntos contornos objeto dibujo archivo DEM límites y líneas de rotura contra la etapa 3 referida a la edición de superficies en esta etapa para ser un poco más práctico el vídeo vamos a primero mencionar que podemos hacer en la edición de superficie perdón edición de superficie podemos agregar líneas eliminar líneas cambiar algún borde de un triángulo por ejemplo agregar puntos eliminar puntos modificar puntos mover puntos minimizar un área plana elevar o bajar una superficie podemos suavizar una superficie y aplicar un simbol de su space así podemos pegar superficies y por último podemos simplificar si lo podemos enumerar ahí 2, 4, 6, 8 10, 12 12 maneras de trabajar una superficie una superficie con la intención de hacerla lo más adecuada para el procesamiento posterior de un perfil una rasante secciones transversales o para lo que le llamamos a utilizar entonces donde ubicamos ese menú que acabamos de mencionar si vamos a la parte de modify modify surface aparece ese menú este menú que está acá en edit surface está todos los iconos que acabamos de mencionar agregar líneas delete line cambiar algún borde agregar puntos eliminar puntos mover modificar o mover puntos es decir agregar eliminar mover modificar y mover puntos minimizar subir o bajar áreas superficie perdón aplicar un suavizado de superficie podemos utilizar un pegado de superficie simplemente simplificarlo vamos a empezar con el intercambio agregar líneas ok agregar líneas por ejemplo este yo me dirijo por ejemplo a este esta área en la superficie yo puedo agregar una línea de este punto a este punto de esta manera selecciono agregar líneas de este punto a este punto o de este punto a este punto no me preocupo que voy a borrar esto de este punto a este punto voy a quitar esto ok algunas veces lo que ustedes requieren realizar por ejemplo acá sirve también si lo podemos ver así como para cambiar la dirección de una triangulación es decir agregar líneas funciona al igual como si fuese este comando por ejemplo cambiar un contorno la línea si yo ubico por ejemplo esta línea que está acá ubicar ubicar por ejemplo otro caso un caso por ejemplo este piense que la curva de niveles está estirada así ya después se retrocede podemos seleccionar acá acá y cambiar la dirección de nuestro triángulo que es acá a ver la curva de nivel 5 estirada vamos a seleccionar y cambiar la dirección del triángulo vamos a hacer una pequeña edición vamos a tomar acá la superficie el interface y vamos a cambiar la línea mayor y la línea menor en la línea mayor vamos a colocar por ejemplo un color 56 por ejemplo 56 y la línea menor por ejemplo un color puede ser el número 30 ok esto lo hago con la intención de distinguir la curva de nivel las líneas mayores y menores con respecto a los triángulos los triángulos igual vamos a colocarle un color acá por ejemplo en color negro y vamos a cambiarle el tipo de línea por ejemplo puede ser detalle de chats de chats ok y aquí vamos a cambiar una escala 1 a 500 puede ser este estilo vamos a colocarle por ejemplo acá una escala cuatro veces mayor así exactamente aquí podemos distinguir perfectamente quién es mis líneas de curva de nivel y mis triángulos siguiendo con la explicación fíjense esta curva de nivel hace que este triángulo hace que esta curva de nivel se se mantenga lejos y luego ingrese se devuelve podemos seleccionar la superficie en surface cambiar el sentido de triangulación por ejemplo este y este ahora si fíjense estoy corrigiendo mi curva de nivel para que tenga un comportamiento lógico o por decirlo así adecuado acá y podemos realizar este proceso en toda la superficie con la intención de garantizar o realizar un trabajo en la cual la curva de nivel tenga un comportamiento adecuado ok de esta manera podemos agregar y cambiar líneas pero también puedo eliminar líneas por ejemplo split line por ejemplo fíjense en los bordes esa línea de contorno que nosotros agregamos aún permite por ejemplo estas líneas que están acá estas líneas si yo quisiera eliminarla lo que hago simplemente selecciono las líneas fíjense cómo se eliminan áreas que no deberían ser parte de la superficie ok puedo eliminar algunas otras líneas por ejemplo esta acá mire y puedo ir afinando los detalles de la superficie de esa manera yo puedo eliminar zonas o áreas que no han sido definidas de manera adecuada de manera manual y lo hago de manera manual ejemplo esta zona acá culminar y esta zona acá ok ya listo notense que para que funcione cada uno de los comandos que estamos utilizando yo necesariamente tengo que mantener activado el estilo en el estilo de la superficie los triángulos ok si yo selecciono acá haciendo clic derecho edito face ¿no? edit edit sulfate style en la pestaña display triángulos este foco está encendido con la intención de visualizar los triángulos ok si tocamos superficie siguiendo con el tema de edición de superficie nos encontramos ahora los puntos podemos agregar puntos eliminar puntos modificar y mover ok a que se refieren estos puntos estos puntos no son los puntos que pudiese ser parte de un grupo de puntos o por ejemplo esos puntos que contiene este archivo no cuando llego a la incorporación de alguna data topográfica y genero una superficie esos puntos esos puntos mejor dicho el programa realiza como una especie de copia de esos puntos de esos puntos de data original y lo incorpora de manera digital a nuestra superficie no sé este menú de edición de puntos corresponden a esos puntos que el programa genera de manera automática acá por ejemplo no los puedo visualizar por tanto tengo que ir ahí está el estilo de superficie y activar los puntos de superficie hago clic en visible en el foco en la capa de puntos en este caso va a aparecer de color azul fíjense si hacemos un acercamiento aparecen estos puntitos estas cruces que van a representar los puntos los puntos de nuestra superficie si por ejemplo aquí cambiamos la escala a 1 a 1000 no hay ningún cambio vamos acá a instalar el estilo de superficie vamos a la pestaña de puntos y vamos a indicarle un tamaño por ejemplo para visualizar y que el estilo del punto sea por ejemplo este ok podemos visualizar acá un poco un poco más grande el tamaño ok dicho esto vamos al menú de diseño de superficie vamos por ejemplo a agregar puntos ya chévere entonces por ejemplo yo puedo agregar un punto fíjense que ahora me dice select point select point es simplemente un punto en cualquier parte sobre la superficie por ejemplo acá ahí me dice por defecto la elevación que trae el punto donde yo hice click en la pantalla en este caso 97 metros pero yo puedo colocar por ejemplo 100 metros de altura y se agrega el punto ok si hago click por ejemplo acá vamos a colocar una especie de cuadrado clic allí colocó la cota de 100 metros para este nuevo punto y las triangulaciones se reformulan le damos al siguiente punto y el siguiente punto a una cota igual a 100 metros podemos visualizar que estos cuatro puntos son cuatro puntos no van a ser parte de nuestra data topográfica original son parte de la gráfica de los archivos original de puntos pero si son parte de nuestra superficie la cual podemos realizar cualquier edición mediante la incorporación de algunos puntos que nosotros consideramos que sean necesarios para ya sea mejorar la superficie o simplemente simular algún área específica por ejemplo esto puede ser alguna plataforma cuya cota yo la quiera tener a una altura de 100 metros y seleccionamos la superficie vamos ahora por ejemplo al siguiente icono que es corresponde al delete point esos mismos puntos por ejemplo yo voy a seleccionar y al hacer ok simplemente estoy restituyendo la superficie a como estaba originalmente y así igualmente yo puedo seleccionar cualquier punto de la superficie por ejemplo esta hace enter estoy eliminando esos puntos que de repente pudiese incurrir en que la superficie se forme algún elemento o la curva con mala configuración ok o posiblemente pueda tener un punto por ejemplo aquí pudimos ver que las cotas promedio eran de 100 metros yo puedo pudiese tener en algún punto levantamiento cuya cota sea cota 0 cota 0 o una cota 1000 yo pudiese seleccionar ese puntito y eliminarlo con esta opción siguiendo modificar punto por ejemplo vamos a poner acá vamos a adelantarnos un poco lo que es la materia de etiquetado elevation vamos a acercarnos acá y vamos a ver que este punto está en la cota de 98 metros por ejemplo yo voy a seleccionar la superficie activo el comando de edición de puntos y digo acá en modificar puntos yo selecciono este punto que está acá dice que esa elevación está a 98 metros como dice acá y como dice acá en ese punto fíjense que no no es a 98 metros si no lo quiero mover o modificar a una altura de 120 vamos 100 100 metros no será mucho ok 100 metros que es lo que va que es lo que va a ocurrir los triángulos que llegan a este punto de 98 posiblemente sufran ciertas modificaciones en este caso no se aprecia mucho vamos a acceder a esto colocarla aquí por ejemplo 120 ahora sí fíjense como las curvas niveles en este caso son las que sufren modificaciones todas acá se encuentra un tramo bastante comprimido y acá se mueve un tramo bastante ligero igualmente esto funciona para eso yo puedo seleccionar este punto vamos a suponer que me equivoqué no son 120 me devuelvo a 98 metros y ahí se encuentra como estaba originalmente ok dame escape siguiendo la línea de comando ahora me falta lo que es mover punto vamos a suponer que este punto que está acá el de 28 yo creo que esté aproximadamente no acá sino acá seleccionando el punto y preciso la nueva ubicación por ejemplo puede ser acá y fíjense como la configuración de nuestra triangulación inicial va ahora está siendo ahora modificada por ejemplo yo aquí puedo seleccionar este punto y ahora trasladarlo a esta nueva ubicación se reconfigura todo la superficie son comandos bastante sencillos el tema es que cuando comparo la magnitud el trabajo esta área es donde tú dices que hay que dedicarle tiempo a lo que hay que hacer ok entrando un poco más en materia de la de superficie nos encontramos lo que son minimizar áreas minimizar áreas planas por ejemplo en este ejercicio posiblemente no lo apreciemos mucho sin embargo podemos ver acá la zona las curvas de nivel son bastante alejadas hay una zona semiplana para que veas una zona llana vamos acá a la edición vamos a ver si funciona con los triángulos ocultos para visualizar un poco más los cambios vamos a ver la curva de nivel se encuentra un poco distanciada por decirlo así plano aquí es elevado aquí es por decirlo así un poco ondulado si seleccionamos la opción de acá de minimizar áreas planas nos aparece varias opciones por ejemplo rellenar aquellas zonas con información complementaria si es posible hacer algunos cambios en la triangulación si es posible agregar unos puntos para mejorar la triangulación entonces de todas las opciones yo puedo dejarlo así por defecto simplemente marcar la última que es el cambio de 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 alguna línea de contorno bueno así por defecto hacemos clic y me dice que no hay ningún no ha sido agregado ningún punto adicional pero fíjense acá para aceptar para aceptar bueno en este caso como lo comenté al principio si tuviese una zona bastante plana pudiésemos observar esos cambios acá de repente incluyeron incluyó esta modificación incluyó esta modificación y esta modificación a la superficie lo que hizo lo que hizo fue mejorar un poco el tema del contorno en la curva de niveles ok le decimos la superficie seguimos avanzando ahora con el right lower y surface riser lower surface esto se refiere a que yo puedo elevar o bajar la superficie por ejemplo yo voy a colocar acá un punto sobre la superficie acá este punto tiene una cota de 110 metros pienso ayudar a seleccionar la superficie acá la superficie la superficie rise lower space acá me pide un valor por ejemplo si yo coloco un valor positivo que quiere decir que la superficie se va a elevar por ejemplo a 5 metros 5 más 5 metros más el valor de 110 este punto debería quedar a una cota de 115 cancel enter lo podemos observar ahora la curva de nivel 7 puntos se ajusta a la cota de 115 ya para finalizar con la edición de superficies lo dirigimos a edit surface y encontramos tres opciones surface face surface para aplicar el método el punto surface primeramente quisiera entrar en las propiedades de la superficie dirigimos a la pestaña de estadística general y podemos observar una cantidad de puntos iniciales en esta oportunidad vamos a utilizar un bloc de nota bloc de nota y vamos a hacer apunte de esta primera cantidad serían cantidad 1 igual a 12.882 puntos ok hacemos clic en aceptar seleccionamos la superficie haciendo clic en surface y aplicamos el método de espois a superficie a través del método natural neighbors de interpolación basados en grillas seleccionamos una región en este caso la superficie y asignamos un número de espaciamientos en X al igual de espaciamientos en Y como pueden observar nos calcula los nuevos puntos incluidos en la superficie que sería un total de 11.024 haciendo clic en OK podemos apreciar que ahora las curvas de nivel poseen un comportamiento más suavizado si entramos en las propiedades de la superficie haciendo clic derecho propiedad de superficie en estadística ahora como podemos observar aparece un total de 23.000 23.900 puntos si hacemos la resta esta cantidad ok no debería resultar los nuevos puntos que se involucraron incluidos 23.906 menos 12.882 con un total de 11.024 puntos nuevos que se incluyeron en la superficie hay que tener en cuenta que este método de suavizado de puntos nos garantiza un comportamiento más uniforme de la curva a nivel pero como consecuencia nos aumenta el número de puntos continuando con el contenido del curso el punto número 4 el cual está referido a análisis y estilo superficie en la cual podemos desarrollar análisis y estilo de dirección análisis y estilo de elección estilos de pendiente análisis y estilo de captación asimismo podemos crear algunos estilos personalizados tales como solo bordes superficies invisibles superficie con triángulos y puntos o estilo de superficie contra los cuerpos mayor y menor venimos al programa autocars civil 3d por ejemplo si yo quisiera crear un estilo de análisis y pendilla de análisis y estilo de pendiente para ello seleccionamos la superficie le vamos a super properties o simplemente haciendo clic derecho acá dentro de la pesca le doña prospector surface 1 o seleccionar la superficie vamos a sacar haciendo clic derecho de cualquier manera es válido entrar al menú aparece este cuadro de diálogo la cual vamos a crear un nuevo estilo de nombre análisis análisis y estilo de pendiente ok vamos a la pestaña de display encendemos el foco slow vamos a la pestaña de análisis slow por ejemplo colocamos un rango de cuatro dígitos que considere un ray word un árbol que variación de colores y por coiri hacemos en aplicar aceptar luego de ello sin salirnos de la propiedad de la superficie nos dirigimos a la pestaña de análisis ubicamos la de slow fíjense que aparece por defecto los cuatro grupos que nosotros ya previamente habíamos configurado cargamos y nos aparece los esquemas de colores con cada rango identificado con ID por ejemplo estos rangos los podemos configurar por ejemplo el 0 al 10% el segundo que entre al 20% el tercero que sea el 30% y el otro finalizando a la pendiente máxima y podemos igualmente configurar ¿verdad? pues estableciendo los rangos de 0 al 10 del 10 al 20 del 20 al 30 y del 30 al 30 del 20 del 20 ok hecho esto inclusive puedo configurar la tabla que me aparece en la tabla por defecto entramos en la configuración aparece el número la pendiente mínima la pendiente máxima el área y el color entonces para ello nosotros podemos inclusive editar la programación haciendo clic derecho haciendo doble clic en esta en donde aparece el rayito doble clic aparece este cuadro de diálogo hecho esto vamos a por ejemplo a seleccionar la programación y le damos a decir que yo lo aparece por defecto en metros cuadrados vamos a cambiarlo a unidades de hectáreas cargamos ok dos dígitos está muy bien correcto podemos inclusive agregarle un formato nos aparece esta opción por ejemplo como lo vamos a modificar por ejemplo puede ser modificado en el centro un tipo de letra puede ser área largo y que sea white color white ok la pendiente máxima podemos editar esto colocar pendiente máximo pendiente máximo máximo podemos seleccionar lo escrito cambiamos hacia la letra a ragnagor que sea color white ok podemos copiar control c y podemos el ok nos dirigimos a la pestaña de pendiente mínima cambiamos acá pegamos y colocamos acá mínima ok hecho esto hacemos clic en ok el número este número es podemos colocarle simplemente el numeral clic área narrow para ser consecuente white aceptar ok que más área área podemos igualmente personalizar el tipo de letra área largo cambiamos el color a white y área vamos por ejemplo a colocarle el acento área color simplemente vamos a cambiar el estilo de texto color white clic en ok hecho esto inclusive acá tabla simplemente para darme el estilo copy y pego escribo acá tabla de pendientes ok aceptar y ya podemos a ver si ya demos ok nuevamente o entramos acá a la pestaña de display y fíjense en lo de color azul los colores rojos por ejemplo representan separadores podemos seleccionar todo el rango de colores rojos y cambiar la opción por ejemplo a un color magenta y que los colores azules me representen por ejemplo un color distinto a ello vamos por ejemplo si puede ser este si un azul muy intenso ok si lo hacemos todo en la vista de planta hacemos clic ok aceptar hecho esto hacemos clic ok y aceptar nos aparece la superficie pigmentada con los colores que hemos establecido según rango de color si seleccionamos la superficie nos aparecen las opciones de superficie hacemos clic en agregar leyenda nos va a pedir que tipo de leyenda deseamos agregar en este caso debería de pendientes nos pregunta si queremos la tabla que sea dinámica o estática hacemos enter para que sea dinámica y hacemos clic en la pantalla y de esta forma nos aparece nuestra primera tabla de pendientes con los rangos establecidos como pendientes mínimos y máximos del 0 al 10 del 10 al 20 del 20 al 30 del 30 hasta el 20 al 28 para ello podemos inducir que esta que esta superficie posee un área de 206 hectáreas de color rojo estaría en un rango del 0 al 10 para continuar con el tema de estilo de superficie vamos a crear un estilo personalizado de curvas de nivel hacemos clic derecho tocamos superficie clic derecho sucede properties ok vamos a la ventana de information vamos a crear un nuevo estilo este estilo va a ser por ejemplo terreno natural con intervalos intervalo menor a un metro mayor a cinco metros por ejemplo ok vamos a colocarlo en paréntesis intervalo intervalo menor de intervalo de curva mayor intervalo de curva menor curva menor a un metro de curva mayor es a cinco metros entramos a la pantalla display y ascendemos el foco mayor y menor establecemos un color el mayor puede ser un color cincuenta y seis el rango menor sería un color por ejemplo el color nueve podemos inclusive indicarle un tipo de grosor a la línea curva mayor por ejemplo podemos aplicarle un grosor a ver perdón un grosor acá de cero treinta y que la línea menor la línea menor tenga por ejemplo un estilo segmentado como este por ejemplo bueno vamos a continuar entramos nuevamente para las pestañas de contour contour intervalo y acá hacemos en la curva menor un intervalo de un metro automáticamente el intervalo de la curva mayor creo que es cinco metros podemos aplicar un un que me que me muestre cuáles son las depresiones que existen en el terreno un intervalo no mayor por ejemplo a un metro y que la longitud de esas marcas sea aproximadamente cinco metros por ejemplo podemos inclusive aplicar un es mucho un con un smooth por ejemplo otro pues también es utilizada curva establecido en este rango por ejemplo luego de ello este configurado esto tenemos clic en aplicar aceptar y aplicamos acá se muestra en nuestra pantalla la configuración predeterminada por el estilo de curva mayor y menor que hemos realizado para este superficie si queremos por ejemplo realizar una superficie de estilo no visible puedo partir de la creación de actual no visible simplemente me deriva la oportunidad de display y apago todos los focos vamos a aplicar aceptar aplicar aceptar piense que la superficie desaparece esto que está acá es la poli 3D que hemos utilizado para definir lo que es el control de la superficie si deseamos por ejemplo definir otro estilo de superficie simplemente copiamos la última que hicimos por ejemplo pueden ser solo bordes solo bordes y encendemos el foco de solo bordes que este es el borde por ejemplo sea un color 250 con un tipo de línea por ejemplo puede ser esta y amplificamos la escala por ejemplo que sea 20 veces el valor predeterminado como clic en aceptar aceptar y notese vamos a apagar la poli 3D apagar la poli 3D observar los cambios y allí se encuentra nuestro contorno según nuestro estilo por ejemplo si queremos cambiar los estilos simplemente le dimos acá y cambiamos a análisis dependiente aplicar el error natural ok inclusive podemos realizar alguna edición conforme a la nuestra universidad proyecto podemos evitar esto en información establecemos esto largamos antes ponemos un número de tal manera que este este valor de este estilo de terreno natural siempre aparece en la parte superior en nuestro listado ok por ejemplo este no display no display que aparece por defecto lo puedo eliminar acá aplicar aceptar cada vez que yo me meto en el menú mis estilos personalizados para avanzar siempre de primera pueden ser cuatro para aceptar que más no display no display no visible por ejemplo lo hicimos acá puede ser un estilo número tres claro el número tres y fíjense está el estilo número uno que representa la línea de contorno en el vamos a crear un nuevo estilo y a partir de la selección actual esto vamos a crearle el número dos puede ser solo triángulos triángulos y puntos por ejemplo triángulos y puntos la pantalla de display enciendemos dos vamos a dejar en un nivel corte necesario la prueba mayor y menor la pagamos enciendemos los triángulos y enciendemos los puntos ok los puntos por ejemplo pueden ser de un color azul y que los triángulos sean de un color 250 con un estilo de línea como este y una escala de 10 y adicionalmente que muestre un espesor de 020 de un límite si de hecho esto podemos dar click en aceptar aplicar aceptar aplicar aceptar y fíjense cómo se configuraba mi nuevo estilo de esto ahora fíjense que los puntos de superficie se distinguen a los puntos a ver si los puntos de superficie hay una distinción entre algunos puntos de círculo que es un círculo y una proporción de la cruz la proporción de círculo son propiamente los puntos de la mejor actividad para eliminar y entre los puntos en cruz los puntos adicionales que hemos incluido si quisiéramos por ejemplo no sé la diferencia esto que están en cuadros de cada 10 metros fueron oficinos por el método desprezado de Smoos nos agrega este estilo de este punto y al diferenciar con respecto a la ad original la ad original posee las cruzas si entramos en las propiedades de superficie en acá editaramos el estilo y entramos a la pestaña de point nos aparecen los puntos que traen por defecto por ejemplo acá aparece este símbolo podemos cargar y cambiar el tipo de puntos por ejemplo pueden ser cuadrados cuadrados aplicar aceptar aplicar aceptar y note que los puntos que son cuadrados son los que son de la ad original de este modo podemos ir creando superficies y las superficies según nuestras mismas necesidades de proyecto si quisiéramos crear por ejemplo un estilo por ejemplo de a ver voy a crear nuestro punto número 5 estilo de triángulos estilo de triángulos y a 5 triángulos y curvas curvas de contorno contorno para la pantalla de display encendemos los triángulos y los triángulos curvas mayores curvas menores apagamos la pestaña de flow nuevamente como los triángulos de kiló de 50 tipo el línea va a ser este en la escala de 10 veces que resalte por ejemplo el valor de la intraula de curva nivel de 40 de los triángulos y que la curva mayor hemos definido con 56 y la curva menor 9 que la curva mayor tenga una escala pero una grosor de 0 30 y que la curva menor tenga un grosor de aproximadamente 0 18 a ver damos pagamos triángulo no aquí también el borde el borde por ejemplo puede ser en un estilo blanco aquí acá este 250 por ejemplo 250 y este también 250 el tipo de línea del borde que sea igual de hecho también y una escala de 10 vamos clic en aplicar aceptar aplicar aceptar y como podemos notar ahora es una combinación de nuestro estilo de superficie con los puntos y triángulos también va a depender de la necesidad de cada proyecto podemos ir creando varios estilos para diferentes usos por ejemplo este puede ser natural podemos partir y crear una copia crear un nuevo estilo nuevo estilo por ejemplo superficie de proyecto de proyecto con la pestaña display cambiamos el estilo de superficie por ejemplo puede ser un estilo de color puede ser para algo para instigir puede ser color verde 92 un estilo de líneas de intervalo un poco más clara por ejemplo puede ser esta 91 ok aplicar aceptar aplicar aceptar y observen como ha cambiado el nuestro estilo de superficie continuando con el contenido de superficie avanzamos con el punto número 5 relacionado a etiquetar superficie en la cual podemos ubicar un punto de elevación podemos etiquetar una una línea de contorno podemos etiquetar múltiples contorno o crear un múltiplo con intervalos curva de nivel múltiple con intervalos ok le dimos a la programa autostasis 3D seleccionamos la superficie nuevamente aparece el menú relacionado a las superficies agregamos acá larga label por ejemplo por elevation simplemente seleccionamos un punto sobre cualquier parte de la superficie y de manera automática nos determina la elevación en este punto asignándole un estilo de punto y un estilo de etiquetado a la elevación ok de mismo modo podemos seleccionar la superficie podemos crear un agotado de alguna curva de nivel este es un proceso que se realiza de manera manual como pueden observar tiene que hacerlo uno a uno en las curvas de nivel entonces si era etiquetada solamente las curvas mayores simplemente haciendo clic encima de la línea de contorno automáticamente nos coloca la etiqueta de elevación pero imagínense que tengamos una superficie de 10.000 hectáreas este proceso sería un poco más lento sería muy lento entonces tenemos también esta opción de crear etiquetado a través de múltiples de contorno en qué consiste esto bueno este consiste en la parte inferior en la barra de herramientas de la línea de comando pero la línea de comando se pide que se le ubique mi primer punto ubica por ejemplo este punto desde acá y que el punto final de yo estoy acostada por ejemplo desde este punto a este punto hacemos clic y fíjense cómo automáticamente él le asigne la elevación a las turbas de nivel según el recorrido que yo le acabo de indicar ok si seleccionamos superficie y seguimos avanzando por ejemplo al contour intervalo múltiple ok igualmente nos pide seleccionar obviamente nos pide seleccionar un primer punto un punto de partida por ejemplo puede ser acá un punto de un punto final para hacer esto luego nos va a pedir un intervalo un intervalo en la cual va a etiquetar la curva de nivel por ejemplo puede ser no 100 sino 200 esperamos que el programa le asigne J de elevación a las curvas de nivel y piense que todas las curvas que tocan que toque al momento de indicarle punto inicio fin le hago agregado un valor de la cota con una longitud entre cota y cota aproximada a la 12 como pueden observar acá fíjense múltiple múltiple hago pit en el primer punto pit en el último punto establezco un rango por ejemplo más pequeño de 100 pero un segundo que el programa le hice un cálculo y como podemos observar me he etiquetado a la curva de nivel en la dirección que yo le indique a una distancia promedio a lo largo de toda la curva de nivel de esta manera podemos ir etiquetando todo nuestro dibujo que hemos estamos trabajando fíjense acá nuevamente aplicar el comando y acotar todo esto todo esto ok tomo nuevamente clic entonces tenemos el primer punto el último punto y fíjense como de este modo podemos nosotros etiquetar los dos mayores y los dos dos noores no te sé que también podemos seleccionar una etiqueta direta por ejemplo puede ser esta de acá que podemos perdón podemos seleccionar en tus líneas propiedades y aparece el cuadro de diálogo en ello vamos a decirle que en las curvas menores o menores como ya hicimos el paso de agregarla podemos inclusive ir a edit y podemos entrar en la edición que llevan aprobación y le damos decir que no muestre bajo ningún concepto el intervalo de curva menores esperamos un segundo bueno acabé de ver los mayores podemos divertir el proceso vamos para acá tomamos la propiedad un intervalo este que se vendría esta pues es contour level mayor o reservo mayor vamos a editarla ya le entramos a la promoción podemos nuevamente agregar la cota elevación pero vamos a cambiar por ejemplo el intervalo que sea entero en decimales ok estamos estamos y nuevamente nos va a aparecer la cota elevación para los mayores entramos en la cota elevación de los menores podemos editarla y nuevamente la promoción podemos eliminar esto de acá aceptar ok aceptar y de tal manera que solamente nos etiquete las curvas mayores de tal manera si podemos como que dice optimizar el nuevo diseño hacer el dibujo un poco más ligero y este solamente que el etiquetado de curvas de cubos mayores bien amigos y de esta manera hemos concluido con la segunda parte del curso de creación de función edición de eso gracias 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 gracias